En el último año, Quintana Roo registra un total de seis feminicidios, de los que hasta el momento, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Mujer y Razones de Género ha logrado una sentencia condenatoria por medio de un procedimiento abreviado. La zona norte del estado, donde actualmente se mantiene una alerta por violencia de género, sigue registrando el mayor número de casos de feminicidios. Ya tuvimos nuestra primera sentencia de feminicidio. En la zona sur tenemos un caso de feminicidio que ya está vinculado y estamos trabajando, estamos en espera de que se continúe con el juicio. En la zona norte, en la Riviera Maya, tenemos dos casos. Y en Benito Juárez tenemos tres casos, de los cuales uno ya está en sentencia y los otros dos están en etapa intermedia. La Fiscal Especializada para la Atención de Delitos contra la Mujer y Razones de Género en la Fiscalía General del Estado, Guadalupe del Carmen Reyes Pinzón, reveló que de seis carpetas de investigación abiertas por el delito de feminicidio, tres están en Benito Juárez, dos en la Riviera Maya y uno en Otompe Blanco, los cuales han derivado en seis detenciones que aún sigue su proceso jurídico correspondiente. En esos tres casos que tenemos en Benito Juárez tenemos a cuatro personas detenidas en la cárcel, en Riviera Maya tenemos a dos personas y aquí en zona sur tenemos una persona. Esto es el resultado de que estamos trabajando, de que llamamos las cosas por su nombre. Recordó que la violencia familiar, incumplimiento de obligaciones, el abuso sexual y violaciones son los delitos más recurrentes que se cometen contra las mujeres en Quintana Roo y donde el mes de febrero del presente año, tan solo en la zona norte en la entidad, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Mujer y Razones de Género de la Fiscalía General del Estado, tiene aperturada 200 carpetas de investigación por este tipo de delitos. Con información de José Ignacio Palma, Notivisión.